Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Traté de defenderme pero fue imposible evitarlo. ¡Déjalo en paz, weón! ¿Qué te dio por él, weón? Fue un impacto en la cabeza, en los ojos. Brutal ataque que ha sido condenado por diversos sectores. Carabineros que a golpes se redujo un manifestante de la marcha del 8M del domingo en las cercanías de Plaza Italia. Mujeres que intentaban parar la agresión de carabineros a un adulto mayor de 69 años. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio, contra una persona que ya soy de una tercera edad. Y ellos en esta situación se ciegan. Encuentro que fue tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Patricio Bao fue detenido y llevado a constatar las lesiones de su cabeza, ojo y cuerpo. El lunes pasó a control de detención y fue formalizado por desórdenes graves, quedando con medidas cautelares, firma mensual y prohibición de acercarse en un radio de 500 metros, al lugar donde ocurrió la golpiza. Un hecho de violencia que fue condenado por organizaciones de derechos humanos. Es que no existe justificación alguna que permita comprender que cuando una persona está reducida por parte de un agente del Estado, a posteriormente a ese hecho se produzca una golpiza como la que todos fuimos testigos. Carabineros reaccionó con una versión distinta y proporcionó nuevos antecedentes que también están siendo investigados. La persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica. La institución señaló que los hechos ocurrieron en medio de un alto nivel de agresividad en el entorno, lo que provocó incluso la lesión de otro detenido producto de una pedrada, recalcando que hubo una clara intención de agredir por parte de Patricio Bao a carabineros. Parar a una persona de 69 años que al levantar un pie empuja a un carabinero con el actuar de un funcionario que se encuentra con un traje anticortes o con casco, con un bastón de un metro y que eso sea equiparable a lo que hizo mi representado, me parece francamente una falta de criterio. Carabineros informó que abrió una investigación administrativa para evaluar si el actuar de sus funcionarios se ajustó a protocolo. El efectivo dejó de cumplir con labores de orden público en las calles y está con trabajo de oficina. El gobierno por su parte a través de la intendencia interpuso una querella contra Patricio Bao y otras cinco personas por el delito de desórdenes públicos. El resguardo del orden público tiene el deber de hacerse parte de todos los procesos donde hay detenidos que pasan a control de detención y que el tribunal declara como legal esa detención. La Fiscalía abrió una investigación por oficio y durante esta jornada tomó declaraciones a los involucrados. Efectivamente hay una investigación por un posible delito de apremios ilegítimos. Se están haciendo todas las diligencias pertinentes con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía está investigando ambas cosas con igual celo, con estricto apego al principio de objetividad. Uso excesivo de la fuerza y que atendrá la última palabra, al vista que tuvo reacciones no solo a través de las redes sociales.